¡Seguimos con Bigote! Gracias, te mando un beso Comienzan los halagos ¿Y qué dice Camila? Camila Guzmán La bigotona de los ojitos claros ¿Cómo están chicos? Buenas tardes Feliz de estar nuevamente con ustedes Con un nuevo reto Y esperemos que este sí les guste Muy bien Vamos a ver si es del agrado del jurado calificador Con ustedes cerramos Ya hoy jueves Y acto seguido Sabremos quién nos va a abandonar Qué bigotón o bigotona nos dejará Para nunca más volver Pero de verdad que ha sido un gran trabajo hasta el momento Muy buenas las notas Y arrancamos con Camilita Camila Guzmán ¿Dónde se fue? ¿Qué estuvo haciendo? Es su oportunidad Muy bien Carlos Muchísimas gracias Yo estuve paseando por Uno de los mercados más conocidos de la ciudad de La Paz Que es el mercado Camacho Incluso tengo un dato Es tan conocido este mercado Que el expresidente de Bolivia Urriola Goitia Durante su mandato Iba a comer ahí los típicos platos de la ciudad de La Paz Así que espero que les guste mi nota Hola bigotones ¿Cómo están? Yo estoy súper feliz Porque el día de hoy Me encuentro turisteando en la ciudad maravilla Y hoy tenemos una visita Al mercado Camacho Así que quiero que me acompañen Pero antes de empezar el recorrido Quiero contarles un dato Que una de mis amigas caseritas Me lo acaba de dar El nombre del mercado Es en honor al expresidente De nuestra nación Eleodoro Camacho ¿Qué tal es? A este seguro que no se lo sabían Ahora sí Vámonos Y bueno bigotones Quiero contarles Que inicialmente Más o menos por la década de los 40 El mercado Camacho Se encontraba detrás De la alcaldía de nuestra ciudad Ya posteriormente Para la década de los 50 Fue trasladado A su actual ubicación Justamente Para la construcción De la avenida Camacho Que es considerada Como el Wall Street De la ciudad de La Paz Y algo característico Del mercado Camacho Son las deliciosas Ensaladas de fruta Y como podemos ver acá Ya están Por servirse De una deliciosa De una deliciosa Ensalada de fruta ¿No es así? Sí ¿Qué se va a servir? ¿Se va a llevar Una ensaladita Un jugo Un multivetamínico ¿Qué? Plátano con leche Plátano con leche Jugo de papá Muy bien Ya está listísimo El delicioso jugo Preparado por nuestro amigo Kevin Que yo personalmente Se los voy a llevar Para que lo prueben Ahí está su juguito Quiero que me cuenten ¿Qué tal? Pruébelo Pruébelo Por favor Esquisito y delicioso Y quiero contarles Otro dato Y es que el mercado Camacho Albergó a uno de los personajes Más conocidos En la ciudad de La Paz En los años 50 Y ella es la famosa Llan Tabaja Una señora de pollera Que tenía este nombre Debido a que tenía Algunas dificultades En caminar Y algo característico De esta cholita paseña Es que llevaba muchísimas joyas Bastante vistosas El mercado Camacho Es conocido por la gastronomía paseña Y uno de los platos Característicos de este lugar Es el denominado Macho Camacho Sí señores Pero ahora nos encontramos Con la señora Gabi ¿Quién nos va a ayudar A cocinar este plato? Pero ahora yo quiero Que me enseñe a cocinar Y yo voy a vender Un macho Camacho Hecho por mis manos Y obviamente Por la ayuda de usted Ahora como podrán ver Aquí ya tenemos La cocción de la carne La cebolla La salchicha ¿Y qué más nos falta Doña Gabilla Para terminar el plato? Para el último Lo último Nos falta freír el huevo Bueno te falta freír el huevo A ti A ver ¿Quién quiere? Macho Camacho Hecho por la cami Señor ¿No quiere un platito? A ver Me voy a sentar Aquí con usted Pruébelo por favor Es el juez Qué nervios Está buenísimo Bien Muchísimas gracias Nos despedimos Haciendo el bigote Por es que es tan cruel Camila Tengo mucha ambané El macho Camacho Qué cosa deliciosa Muy rico Me contaron que fuiste A comer tú Ahí justamente Al puestito de Doña Gabi Ahí justamente Donde Doña Gabi Le mando un saludito Un beso enorme A Gabi Que hace el mejor Macho Camacho Del mercado Camacho Muy rico Y justo nos almorzamos Pero bueno Vamos a ver Qué le pareció Al jurado calificador Arrancamos con La buricera Melisa Suárez Adelante Camila Tu intro No me gustó Lo sentí aburrido Sentí que mucho Te apresurás Al hablar en tu nota No mucho te entendí O sea Hablás sin pausa Uno tras otro De ahí La verdad No me gustó Implacable Implacable Dura Con su devolución Corazón Le rompe el corazón A Camilita Escuchemos Qué dice Oscar Santana Camila ¿Cómo estás? Hola Oscar Bien Genial Te ves nerviosa Te ves nerviosa Deberías estarlo Full malo ¿No? Mira Creo Gracias Creo Y te digo honestamente Veo una mejora Veo una mejora De tu anterior nota Creo que estuvo Un poco más entretenida Pero no me gustó Mucho la intro No sé si estabas nerviosa O si estabas hablando Muy rápido Pero vi que te faltó el aire Y eso se notó Lo que hizo que tu nota sea así Comenzó Creo que un poco mal Y después comenzó a subir Me comenzó a agradar Y de nuevo fuimos para abajo Y bueno La falta de aire se notó Y se vio un poco incómodo Eso hace sentir un poco Incómodo al televidente Pero Bueno Lo que te puedo decir El lado bueno de esto Es de que sí mejoraste Gracias Oscar Gracias Y sí estaba cansada Estaba corriendo ¿No? Al inicio Pero bueno O tal vez el aire en La Paz Faltó el oxígeno Sí, tal vez Faltó el oxígeno Bien Gracias a Oscar Santana Eliana González ¿Qué le pareció? Estoy seguro que Disfrutó también De esa ensalada de frutas Del Del súper vitamínico Para todos los deportistas Es muy Es muy útil A ver Eliana Camilita ¿Cómo estás? Hola Eliana Bien ¿Tú? Bien también Oye Camilita Una pregunta Y de verdad te la hago Con toda la curiosidad del mundo Porque no sé He estado fuera del mercado Camacho Pero no he entrado ¿Venden solamente comidas? Jugos, comidas O también Puedes ir a hacer No, no, no No, es un mercado Como tal Donde tú puedes encontrar Fruta, carne Todo lo que tú quieras Pero algo característico Sí Del mercado Son las comidas Creo que el mercado Camacho Es conocidísimo Por las comidas Ok, buenísimo Dale Camilita Voy a dar mi calificación Entonces Me gustó la información Que manejaste Desde un inicio Hablaste de cosas Súper importantes Incluso diste Algunos datos extras En las transiciones Cosas que tal vez Otro de los participantes No ha hecho Hiciste entrevistas A las personas A tu alrededor Te pusiste a cocinar Vos misma Interactuaste con la gente Pero Hubo algunas cositas Que hay que pulir No son muy graves No son muy profundas Pero puede ser Que al ir avanzando Sí te afecte Iniciaste cansada Por tu respiración No sé A veces Hablaba sin pausas Y creo que en eso Afecta Igual que te agites De hecho A mí me pasa Cuando tengo que hablar Directo Y doy datos Así como que me tengo Que memorizar Algo muy grande Hablo rápido Para no olvidarme Y eso se nota Así que Intentá hacerlo Con más calmita Y eso nada más Lo de las comidas Que me pareció Que solamente habían comidas Podrías haber mostrado todo Y enfocarte más En las comidas Muy bien Gracias Gracias Eliana A ver Las críticas Cami Nada Las tomo siempre Con mucha buena onda Y con las ganas De mejorar Y aprender Por supuesto De todos ustedes Gracias Perfecto Javier Gamarra ¿Dónde está Javierito? Es su turno Javier ¿Dónde estuvo? ¿De qué se trata Su nota turística? Javier Mejía ¿Por qué le dije Gamarra? Bueno Quiero En la Disculpa En la pata Pusieron Gamarra Mejía Ahí vamos a corregir Javier Mejía Es su oportunidad ¿Qué estuvo haciendo Javierito? Bueno Gracias Marquina Bueno Me olvidaba La tía Melisa También está churra guapa Pero en esta oportunidad No me encerré en el baño Para pensar la idea Lo que me tocó Fue ir A un lugar más recreativo Que turístico Espero que les guste Mi nota Vamos a verla ¿Qué podemos hacer Un fin de semana Feriado En la ciudad De La Paz Pues venir Al parque De La Florida ¿Cómo están Bigotones? Bueno Yo me encuentro En este parque En la zona sur De nuestra ciudad Más específico En el barrio De La Florida Por eso el nombre Obviamente Donde pueden divertirse Grandes Pequeños Y menores Pues quieren conocer Más del parque Acompáñenme Bigotones Pues ya ingresamos Al parque Bigotones Y bueno Este parque Tiene una superficie De 17 mil metros cuadrados Imagínense lo grande Que es esto Aquí podemos encontrar Canchas de beach volley También una pista De patinaje Para patinetas Y patines También podemos encontrar Juegos Un mini teatro Con gradería Para niños Osomeo ¿Dónde estás Que no te veo? Bueno Muchas áreas verdes La verdad es un parque Muy lindo Y muy hermoso Y vamos a estar mostrando Un poco más Bueno Bigotones Ahora nos encontramos En el área de skate Donde varios jóvenes Vienen a practicar Este deporte Como podemos ver Hay varias rampas Bueno muchos factores Que vamos a pasar En patineta Para demostrar Que somos mejores Que Tony Hanks Del cielo cayó Una estrella De mi camisa Un botón Y a todos los bigotones Le entrego mi corazón Bueno bigotones Esta ha sido mi nota Espero que les haya gustado Soy Javier Mejía Y esto es para Bigote Muy bien Javier Mejía Yo sé que Para el próximo reto Se va a llenar El parque de la Florida Estoy seguro de ello Hoy comenzamos Con un bigotón Aplaudiendo Pero después Serán miles Vamos a escuchar La devolución De Melisa Suárez ¿Qué le pareció la nota? Javier Tu tono de voz No me convenció En cuestión a la nota En tu intro Creo que te faltó Más seguridad En cuestiones de creatividad Yo creo que si hubiera llevado Un grupo de amigos Para moldar Digamos Para Tus amigos Para jugar Para sacarle más jugo Al parque Hubiera sido genial Y Solo eso Lo sentí muy vacío Solo eso Lo dice Melisa Melisa Suárez Seguimos Oscar Santana ¿Qué le pareció? Mi querido Javier Tu tonalidad No me gustó Te sentías Un poco inseguro Creo que todavía No has encontrado El verdadero Javier Que existe dentro tuyo Faltó energía Creo que En esto de la tele No existen reglas Obviamente Si Hasta cierto punto Me explico Creo que Si tenés un montón de amigos Pudieras haberlos llevado Si tenés amigos de skater Lo hubieras habido Lo pudieras haber Habido llevado ¿Por qué? Porque Brother Te faltó mucho En el sentido de que Se sintió vacío Vacío, vacío Y tu tonalidad de voz No ayudó Tu energía tampoco No me gustó Gracias Oscar Eliana González Yo Rapidito Veloz Oscar Perdón Javier ¿Cómo estás? Me gustó Cuando presentaste La nota En el estudio Ahí vamos a ver la nota Esa es la actitud Que nosotros queremos ver En las notas Que ustedes hagan Super natural Ser auténtico Sean ustedes mismos Te doy un tip Hace de cuenta Que le estás hablando A alguien en la cámara Olvídate De que estás haciendo Una nota Javier Hablale a alguien Hablale al camarógrafo Incluso que te está ayudando Para que así puedas Soltarte un poco Y hacerlo un poco más natural Porque tu tono de voz Se escuchaba muy cantado Pero cuando vos nos hablas En estos momentos Y cuando estás en el estudio Y podemos hablar Se te escucha Super relajado Super tranquilo Y yo sé que vos Puedes hacerlo mejor Así que metele ganas Y un poquito menos vacías Tus notas Para la próxima Pero vamos que se puede Perfecto Muy bien Gracias Elu Bueno Javier Hay que esperar Hay que esperar Que sucede Gracias también a Camila Javier Mejía Vamos a la pausa Rápidamente Y ya regresamos Con la devolución Bueno con el desenlace Uno de los bigotones Nos deja Ya regresamos Vamos con más Bigote Bigote ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Chicos Ustedes Tres Quiero anunciarles Que Son los mejores De esta semana A celebrar Por el que continúan Entre ustedes Lastimos Lastimosamente El eliminado El eliminado Y lo mencionamos Y lo mencionamos siempre Esta es una oportunidad Y estoy seguro Que lo vamos a volver a ver Muy pronto No se desanime Tiene que seguir luchando Y trabajando Manuel Hasta siempre Bueno claro que si Fue un gusto Haber estado en el programa Doy gracias a Dios A la producción También de haberme Ayudado a surgir En una parte A todos mis grandes amigos Que han estado Presente aquí Fallé a muchas personas Que les había prometido Llegar lejos Pero estoy muy agradecido Con Bigote Con toda Bolivia Los quiero mucho a todos Dios me los bendiga Muy bien Gracias Manuelito Gracias chicos Vayan a prepararse Solo quedan 10 Felicidades a los demás Que nos estamos viendo Muy pronto Atentos con el próximo reto La próxima semana Si no me equivoco Tienen libre No hay retos Así que vayan a relajarse Y a prepararse Para los próximos desafíos Que se vienen Chao muchachos Chao bigotones Ahí se quedan celebrando En la ciudad de La Paz En la ciudad maravilla Y tenemos que continuar Con el programa Acá en Santa Cruz de la Sierra Nos despegamos Por unos instantes No por unos instantes Ya fue Gracias a Melisa Suárez Oscar Santana Elu Nos vemos No Oscarito Seguimos en el jurado ¿No? La próxima Seguimos con todo La otra semana Gracias a Meli Y venga bigotones Porque no queda más No queda más Ezequiel Seba Seguimos Nos despedimos Espero que se haya divertido Mañana tenemos más Mañana ya es viernes Comienza el fin de semana Oscarito No se olviden Algunos trucos Para la próxima Ahí Ahí Pero obvio Que la otra semana Seguimos con todo La magia de Oscar Santana Chau 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 Chau